...sobre todo porque él recogió, hizo un trabajo exhaustivo. Los viejos libros de bautismos, casamientos, de los Quilmes, están actualmente en la catedral, en el auxilio de la catedral, están en un estado bastante delicado. Ya estaban, cuando Don Luis Otamendi, uno por uno, a máquina, en una máquina de escribir, fue basándolos, copiando cada uno de los datos de estos pueblos, ahí en el castellano de la época, en ese castellano que se escribieron esos libros.